bueno ahí van las callecitas las veredas muy finitas con las calles con adoquines que me encantan este esta ciudad de colonia me recuerda mucho a para ti santelmo debe ser porque tiene ciertas características que son iguales y los tres lugares me gustan mucho con la diferencia que acá en colonia es mucho más tranquilo y no hay que estar tanto cuidando nuestras pertenencias o nuestra integridad como por el como es por ejemplo en saltemo fuera de las calles principales donde están por ahí bien custodiados